¡Hola muy buenas a todos! Soy Domeney de Noviaux Videojuegos y os presento nuestro primer vídeo de preguntas y respuestas sobre Kenshin Impact. Antes del vídeo, recordad suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos que os tenemos preparados. ¡Así que empezamos ya! ¿Sabrías indicar el nombre de este personaje jugable? La respuesta correcta es Razor. ¿Cómo se llama la compañía que ha desarrollado Genshin Impact? La respuesta correcta es Mihoyo. ¿De qué elemento es Chongyun? La respuesta correcta es Krio. ¿Sabrías indicar qué día es el cumpleaños de Noel? La respuesta correcta es 21 de marzo. ¿Cómo se llama este enemigo? La respuesta correcta es Guardian de las Ruinas. ¿Cómo se llama el capítulo 12 del manga de Genshin Impact? La respuesta correcta es Cambio de rumbo. ¿Qué motor gráfico utiliza Genshin Impact? La respuesta correcta es Unity. ¿Sabrías indicar cómo se llama el mundo donde se desarrolla el juego? La respuesta correcta es Teibat. ¿Cuál es el pase de batalla que más recompensas desbloquea? La respuesta correcta es Himno de la Perla. ¿De qué región es Kiching? La respuesta correcta es Liyue. La respuesta correcta es Liyue. La respuesta correcta es Liyue. La respuesta correcta es Cierat. ¿Puede visualizarse el que más